y hola a todos que tal como estáis? os espero que entendan bien estamos aquí en el FIFA, hoy ganando como me ha apetecido ganar de que lo veáis segundo Ultimate Team, este es el primer partido de temporada bueno, temporada entonces tú sabes ver las temporadas esas que se hacen en fin, equipos no grandes cosas porque tengo a los jugadores ahí bueno, no muy buenos pero me han presionado, le doy mucha caña vamos al primero lo que pasa es que como que terminó una copa hace un rato hace un rato y yo digo bueno, sabéis que no ahora yo no hago vídeos y estoy haciendo eso de esto que podéis dar apoyo perfecto pero bueno, no importa lo que pasa es que me estoy quedando sin idea de esto ya era el primero que me he dejado bien a la mente ya está no se puede tanto si no si no me pones idea no se me ocurre nada bueno, no importa ya está, un poquito a poco se sale grande algo mismo no hace falta un cambio así no es un jugador que tiene mucha resistencia que es que el primer sobre de oro me tocó un lala y un balala y un medio centro y dos medio centros en mi chulo y más importante que no haya tocado un 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 jugador de leverton No lo digo yo, se llama, se ha lesionado también, pero veis, todo lo bueno es que me han lesionado en la final aquella, me intenté ir a buscar la final porque no sé, me quería grabar pero no me he grabado bien, voy a tener, y así que digo nada, se veía regular, si yo no me acerco, tío, soy malísimo, practicado bien rico vamos, uy, ya falta una, ya falta, no, hay que ganarte, ya está el portero en nosotros entonces hay un tío libre puede sacar un centro, se ve que no puede ya ni con su alma uy, y oferta nada, viva, oferta nada, de hecho nada, en fin, vamos a ir intentando el colacio, vamos a saber, el tiro de techo, pero bueno, eso no importa a mi me voy a meter otro para ser grande No me dio a gustar, si veis que esto tiene mucho click que siga subiendo risa en otro juego, porque el ultimo de Kingdosea, probando demo, ha tenido esa visualización, no se por que, al verlo. Como no, la verdad. No, mientras que lo pasais bien, ya está, ya para que más, la pasamos bien ustedes y mejor, ya está, para que no, menos ustedes y yo Tenia 3x3 porque no sabia, bueno, no sabia, tenia un indio, así que era un regulero, no se si el que volván a iniciar con, no se, o el que lo he cambiado, y me ha toco un portero ahí en este, el que tengo puesto, y he dejado al que tenía de 50 y tanto en el banquillo, sin negocio, eso no importa, tampoco, ya se llama cambio porque ahí no, no se van a entrenar, si, creo que hace dini, por este, y este por este, pero ahí tambien hay uno, el LLi esta reventado, y esto tambien tío, no me va a leccionar LLi, pero bueno, pasa nada, ya está. Y si podéis votar en un, en la encuesta que dice, que es el botón de la persona, con que tenía vídeo, pues lo, hostia, pues ya sabes lo que me quedo, en el que está entrando, me quedo, es que. El defensa roba la pelota en la zona de peligro. No lo ha tocado, se la ha quitado limpiamente. Penisic. ¿Veis? ¿Este va a ser? ¿De inatimulé? Se lleva, el balón, el equipo rival. Si, voy a juntar 5.000 monedas, porque es pobre de oro. Más en parte del juego, lo que pasa. Porque, estar cerrado en bronce, no se puede andar bien. No se como se consigue el LLi, ¿verdad? Creo que va más adelante cuando estaba en nivel barrio, ¿no? Creo que va a ir a decir más. ¿Cómo ha cortado la jugada? No diréis por qué jugar al centro, para la concentración. Si. Uy, me ha cortado. Pero bueno, me ha cortado. Me dio vidia haciendo el centro. Si, me parece el respeto. ¡Nadie le estorba! ¡Puede sacar el centro! ¡El centro no llega a su destino! ¡Uy! Si que se ha bajado. Como los tiros que decían antiguamente. Ya un minuto, ya no tengo nada. ¡Bien, canal histórico a favor del rival! ¡En el medio del campo! ¡Wow! ¡A ver! ¡Para ir bien! ¡Está bien! ¡Para ir al primer lugar! ¡Pero bueno! ¡Pero vamos a ver! ¡A ti no van a tener un tirador! Pero bueno, por lo que no es un tirador. Por lo que no es un tirador. Ya tres puntitos. Un minuto. ¡Para ir al segundo lugar! ¡Esto! ¡A ver! creo que lo dejamos allí, aquí mira dos títulos también bueno por eso no nos vamos a un tiempo aquí llevamos un útil vamos a mirar que hay por aquí de venta, nos enseño la plantilla para llegar a los 10 minutos aquí ve mira ya tengo, mira es el punto que es dale a mí, a mí me voy a tirar francés ¿por qué no? ¿por qué en fe ahora? no entiendo pero bueno, vamos allí ¡ah! es de fe! ya acabamos espérate, que no había visto bien no entiendo no entiendo no entiendo para que mejor no tengo una ley para todo eso no entiendo pero yo creo que de venta no va a ponerlo aquí ¿por qué no? ah, bueno no entiendo 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 que no tienes dinero no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo me despido y hasta la próxima